Esperanza, exactamente, ¿dónde estamos? Estamos en el que ahora se llama el Museo de Santa Cruz, que es el antiguo hospital de Santa Cruz para, bueno, pues para niños y para los enfermos y fue fundado por el candidato XII, en la época de los Reyes Católicos, o comienzos del siglo XVI, o sea, 1.500 y poquito. Este fue anterior a Cisneros, ¿no? Sí, es el anterior a Cisneros. Y lo que vamos a ver es que tiene, ahora mismo es el Museo Provincial, o sea, de Toledo, de las artes, arqueológico, y esta parte además tiene una planta muy especial. ¿Posible? Sí, muy especial. Pues tiene, como veis, una planta de forma de cruz, cruz vieja, es decir, que los dos brazos miden el mismo, se cruzan en el centro, que está rematado con la cúpula, y esto, digamos, sea la zona de la ciudad. Lo que pasa es que luego ya vemos aquí afuera, que tiene el clasco, y una segunda planta, que se queda afuera. Este es tanto adyacente, Diego López de Toledo. Una de las familias importantes, la nobleza toledana, y bueno, pues le he dicho pintura, pero evidentemente también es pintura, es decir, un poco todo está reunido. Y aquí empezaron los 10 católicos, y se van desarrollando, pues, los astros, y el carro primero, y el pelito segundo, o sea, lo que es el siglo XVI. Vamos a ver. Hay muchas esculturas, etcétera. Este es un críptico, que supongo que es de la escuela flamenca, y el tema es la flagelación del tema central. En las tablas laterales, pues me imagino que tiene los donantes, en la parte inferior, y luego, pues, son dos figuras de obispos religiosos, no sé exactamente si serán santos, o no. Sigamos. Estos son, estos son sillas, son asientos. Sillas de cadera. Bueno, por la forma esta que veis que tiene todo el trabajo de la taracea, que son incrustaciones de hueso, claro, el terciopelo, eso está reconstruido, pero serán, me imagino, del comienzo del siglo XVI, de la misma época. Sillas plegadizas. Estas son las monedas de oro de la pragmática de 1497, Medina del Campo, donde Isabel acuñó estos ducados de oro, que se mantuvieron hasta Felipe II. Y, además, esta moneda fue un poco la que desbancó a los ducados de Milán, como moneda imperante del Mediterráneo. Como ven, Isabel no solo una santa, sino que sabía administrar muy bien los dineros públicos. Hermosísimas las monedas de oro, que en realidad era oro español, europeo por lo menos, porque en realidad, hasta que no llega Hernán Cortés en 1920 a México, y luego Pizarro a Perú, oro y plata americano era escasísimo. Algunos avalores que se habían encontrado. Así que esas monedas de oro de la pragmática de Isabel fue oro español, europeo por lo menos. No quiero hablar al revés. ¿Y acá es donde estamos, en este lugar? Justo en el crucero, o sea, donde se cruza el brazo, uno de los brazos con el otro. Entonces, está combinado por una tracería óptica que tiene una linterna para iluminar el interior. Recuerda que esto, en su origen, es un hospital, un hospital para cuidar a los niños expositos y a los enfermos. ¿Cuál es el aire que habrá en tus... Esto es el trazado del arquitecto, un poco diferenciarse también de la originalidad, porque esto es muy parecido al hospital que también hace en los niños que tenía en el centro de Compostela, que ahora es un parado nacional. Entonces, son unas plantas muy escasas, pero muy características, con esa forma de cruz griega, que quiere decir que los brazos miden lo mismo. Normalmente las iglesias tienen plantas de coquiatina, que es un grato nacional, pero esto, al no tener esa función religiosa, aunque tuviera una capilla, pero que estaba en el final. Pero no es como tal un edificio religioso, sino que es un edificio... ¿Qué tal? Seguimos viéndolo. Ahora tenemos, venga, una armadura. La parte superior, la parte del torso. El torso de la armadura. Me imagino que tiene la armadura. Y es media armadura del siglo XVI. Es hierro y latón forjado. siglo XVI. No tiene otra identificación. Esa cara me resulta muy conocida. Hostia. Seguramente es Isabel, claro. No estoy segura. A ver, vamos a... Vamos a dirigirnos a... Está pintada en la rama de negro. Están ya. El cuarto del infante. Sí. El cuarto sobre esta especie de Emilia. Pero te nació además sin problemes. Y por eso tiene el nombre deемogenia, porque me va a tener que luego emociones. Es el primero hijo. y eso supongo que es de la época de la llegada que está viendo a Toledo, entonces el nombre es un amor de la mujer. Seguimos viendo... La hija de Felipe II. Exacto. Seguimos acá en la sala de los Austrias, dentro del hospital. Y ahora estamos delante de un busto del enterador, o sea, de Carlos I, al que se reconoce con cierta facilidad por su exagerado pragmatismo, ¿no? De hecho, a veces el tema podía encargar, o sea, a la hora de masticar, la mandíbula superior le quedaba debajo del inferior, entonces la barba le disimulaba y, bueno, por otro lado, le acentuaba un poco ese germán. Y todo esto que tenemos aquí, pues son diferentes elementos relacionados, por ejemplo, allí está la coronación. Recordemos de todos, bueno, Carlos I de España, V de Alemania, y en Argentina solemos decirle más Carlos V que Carlos I. Acá tenemos un retrato de Carlos V. Sí, y este es su abuelo. Maximiliano. Maximiliano, que es a través del cual, bueno, accede a la posibilidad de ser elegido emperador. Y en el momento en que se produce esa posibilidad es cuando él, pues de alguna manera, centra todos sus esfuerzos en conseguir la elección. Para eso necesitaba mucho dinero, para conseguir los votos de los príncipes alemanes, y eso es una de las causas que producen la rebelión de los comuneros, porque son los impuestos con los que se pide a las ciudades castellanas que contribuyan para la elección del emperador. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas fueron, pues el que se coloca en todos los cargos, en los consejos del reino, en el azobispado de Toledo, en todo, coloca a flamencos, o sea, a gente de la corte borgoñona que vienen con él, y desplaza a los autóctones castellanos. Recordemos aquel español que dijo, yo soy tan hidalgo como el rey, y un poquito más que él, porque él es mío flamenco. Sí, sí. Acá tenemos esta es una arca eucarística. Curioso, la deca sea la eucaristía, los ángeles, y nuestro señor que parecería ser la resurrección, ¿no? Un arca del siglo XVI. ¿Y acá qué está? ¿Estos serían los príncipes electores? Sí, esto es el momento de la elección cuando está pudiendo bajo palio para ser coronado por el Papa. Y entonces, pues es una procesión con, bueno, pues, con las tropas, pero por otro lado, todos los que formaban parte de ese gran cortejo que llegaba a la coronada. Así se llama, Cabalgata de la Coronación Imperial de Carlos V en Bolonia, el 24 de febrero de 1530. Y ahí, obviamente, tenemos luego las guerras de religión, Eutero, etcétera. La verdad que fue muy difícil mantener el imperio, pero de esa manera se mantuvo, por lo menos durante mucho tiempo, la magna cristiana europea. Esto es lo que me trato de un caballero anodino del siglo XVI. Sí, de esta época. Tiene el atadío característico que también le damos al emperador con él. O sea, que es muy reconocible por eso. Por eso, sobre todo, tiene una valenciosa, aquí hay un tapiz. A ver, mirámos el tapiz. Este es impresionante. Estos tapices, en realidad, además de ser, tienen un valor histórico, porque retratan un momento, tienen un altísimo valor económico. A ver, veamos qué tapices es este. Entrada de marzo de la Alianza en Jerusalén. O sea, que es un tema del Antiguo Testamento y es una manufactura hecha en Bruselas. 1515. Sí, los típicos tapices eran muy apreciados. Normalmente tienen hilo de seda, plata, oro, lana. Depende de la composición. Bueno, ahora vemos las tablas. Ah, perdón. Un toque americano. Hernán Cortés. Hernán Cortés. No nos podía faltar. Le trato de conquistar a Hernán Cortés. Podemos decir que fue el libertador de los pueblos amerindios de América Central. Gracias a Hernán Cortés, miles de personas pudieron sobrevivir a la tiranía de los aztecas. Liberó a miles y miles de tribus de lo que era el trabajo forzado, la esclavitud, los sacrificios humanos. Había hasta 16 fiestas de guardar en las cuales había que sacrificar doncellas para que saliese el sol o para que se lograsen mejores cosechas. Bueno, todo eso se acabó gracias a Hernán Cortés. Y acá estamos viendo... Seguimos aquí en el Hospital de la Santa Cruz. Acá vemos lápidas funerarias. Fíjate qué curiosos que son, ¿no? Es muy difícil, dice... Tello Ramírez de Guzmán, comendador de Moratalás, hijo de Ramiro Núñez de Guzmán y de doña Ivana Carrilla. Juana. Juana Carrilla, ¿no? Murió el 7 de agosto de 1558. Todavía andamos bien con los números romanos. Bueno, y acá seguimos con lápidas funerarias similares. También tiene todos 50, 60 es este. Estas también definen si lo quieres hacer. Y acá, este es un brocal, pero es curioso porque está desgastado. De las sogas, del uso continuado, pues se produce ese desgaste que es muy característico. El brocal, este es de mármol y será un oreja, más o menos, o de época islámica, porque tiene aquí esa banda de época cúfica. Siglo XI. Siglo XI, claro. O sea, estamos hablando de antes de la conquista o de la reconquista cristiana, que es en el 1085, pues esto es del 1000 hasta más o menos esa época. Acá tenemos un fragmento de sipo funerario de mármol, siglo XI. Ponen también el año islámico, siglo V de la Égira. Será para comparar. Claro. O tiene parte de la inscripción funeraria de caracteres cúficos. Las primeras líneas se converten, se consideran completas. Sí. Muchos de estos sipos se dan sipos cuando son columnas, es decir, que tienen la sección circular y que generalmente son columnas más antiguas, en la época romana, y que son reutilizadas. Aquí vemos otro, por ejemplo, otro brocal, que todavía tiene más marcas de las hojas. Estos son brocal de aljibe. Generalmente eran aljibes, había algún pozo, pero lo más común en Toledo eran los aljibes, que son depósitos subterráneos donde se guardaba el agua de lluvia, que usaba todo el mundo. ¿Estos estaban hechos por musulmanes? Sí. Estos sí, porque estos son con la escritura cúfica y anás son de marmo. Y luego ya pasaremos a los de la época mudéjar, que ya son la época cristiana y que siguen teniendo a lo mejor la decoración de tipo islámico, pero ya son de cerámica. Vemos el epitarcio de Amira. Contanos un poco la historia de este epitarcio. Bueno, pues esto es un tenante de altar visigodo, que conserva el orificio, incluso ahí abajo, si nos fijamos, los restos de la cruz que estaba inscrita de época visigoda. Es decir, esto formaba parte de un altar, de una iglesia. Y que en época musulmana fue reaprovechado como una lápida funeraria. Entonces aquí está escrito, con escritura cúfica, pues la persona que está enterrada, que es una joven, se llamaba Amira. Y para nosotros tiene una significación especial porque este fue encontrado en una construcción, en una obra, y nuestro tío lo compró y lo mantuvo. Y luego lo donó al museo que por eso lo tenemos aquí. ¿Recordamos el nombre de tu tío? Mi tío se llamaba José García Miravete. Y bueno, fue bastante conocido en Toledo porque puso en la primera tienda de artículos de piel, de maletas y de bolsas y tal, que no se puede ver en la calle. Y yo creo que es seguro aquí. Me parece que lo ponía aquí. Ah, no, perdón. Es que este es el mosaico. Este es un mosaico que también me ha parecido aquí. Sí, donación de don José García Miravete. Ahí está. ¿De qué nos encontramos con un mosaico romano? Romano. Del siglo III. O sea, del 1900. A ver, mosaico romano siglo III, mosaico con las cuatro estaciones. Y en el centro, unos motivos de peces que además han conservado muy bien la policromía de las teselas, que son diminutas. Cuanto más pequeño es el tamaño de las piezas que formaban en el mosaico, es más carioso y más caro. A ver, mosaico romano, es más carioso y más carioso. Esa carioso es la tamaño de los motivos geométricos de esa orla que está enmarcándose. Y en el merallón central, con los peces, las anguilas, las diferentes especies. Entonces, esto es una, probablemente, del padrino, es decir, donde se comía el conredor, en torno al cual se disponían los lechos donde comían los romanos. Esto es de una villa que se encontró en la parte de la vega, digamos, extramuros de lo que ahora es el casco antiguo de Toledo, que es una zona de ampliación que se hace en época romana. ¿Vamos a conocer la escalera? Sí, vamos a ver la escalera. Nos despedimos de este mosaico del siglo III, estamos hablando de entre el año 200 y 299, casi 1800 años de historia aquí en Toledo. Gracias. Seguimos acá en el Hospital de la Santa Cruz. Sí. Y este es un saludo especial para Lucas Carena, que un día me habló del coraje de los carpetos y los betones. Acá tenemos un testimonio de carpetos o de betones. Contanos un poco. Bueno, esto, como ha aparecido en las herencias, que es un pueblo de Toledo, sería más bien la zona de los carpetanos, que es la que ocupa la zona central de la meseta, en torno al sistema central. Y esto es una estela funeraria en donde aparece un guerrero, que sería esta figura masculina, parece masculina, aunque no tenga atributos concretos, con el espudo, el carro, que veis que tiene una perspectiva como si estuviera aplanado. O sea, y bueno, pues tiene un carácter funerario. Es decir, aquí se muestran las élites de los carpetanos, lo mismo que en general los centíveros, pues estaban formadas por guerreros, que eran nobles y eran un poco la cúspide de la sociedad. Esto estamos hablando que es la edad de bronce, siglo... Octavo. Octavo al noveno antes de Cristo. Noveno al octavo. Noveno al octavo. Claro, es al revés. Noveno al octavo antes de Cristo. Así que, Lucas Carena, ya que me habéis hablado tanto de los carpetos, acá tenés una muestra. Y a todos les recomiendo también el canal de él, el Jibelino y también la brújula. Un abrazo. Esta piedra de roqueña del siglo XVII nos representa a Santa Isabel, reina de Hungría, una de mis santas preferencias que además luego vivió en la pobreza de dedicar a los pobres. Y parece que hoy Hungría vuelve a repetir este ejemplo y ser una defensa de la cristiandad en Europa.